Y el integrante del Buro Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, encabezó encuentros de trabajo con los consejos provinciales de Holguín y Las Tunas. Marrero Cruz analizó los avances y desafíos en la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Tenemos el reporte, veamos. Las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía son transversales a todos los procesos que impactan en la vida de los territorios. Así lo destacó el primer ministro Manuel Marrero Cruz este jueves al encabezar un intercambio de trabajo con el Consejo Provincial de Holguín. Las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no es un plan más de acción. En esas proyecciones se sintetiza el camino que debemos transitar para lograr salir de esta compleja situación, para poder identificar los obstáculos, llámese distorsiones, llámese errores, problemas, revertirlo, resolverlo, y que todo ello nos permita reimpulsar la economía y salir saliendo poco a poco de ello. El jefe de gobierno hizo énfasis en potenciar el ahorro como importante fuente de obtención de recursos, aprovechar las capacidades instaladas y perfeccionar el funcionamiento de los sistemas productivos locales como vía para fortalecer el municipio, consolidar la producción de alimentos y concretar los balances municipales. Reiterar el papel que jugamos todos en esto. Y en ello me remito también al discurso del general de ejército cuando expresó a todos nuestros cuadros los convoco a meditar cada día sobre qué más puede hacerse para justificar la confianza y el ejemplar respaldo de nuestros compatriotas, aún en medio de tantas necesidades. Las estrategias para elevar la producción nacional, el desarrollo del sistema empresarial y la integración entre todos los actores económicos fueron temas ampliamente abordados por el grupo de trabajo del gobierno que integran ministros y viceministros de varias carteras. Es un municipio mayormente minero y de actividad forestal, pero bueno, ya estamos proyectando a partir del conocimiento y la economía circular la utilización de materiales de desecho de la minería y otros residuos para la producción de materiales de la construcción que deben también en el corto o mediano plazo darnos un mejor resultado en el tema de la construcción de vivienda. Nuestro territorio es un municipio eminentemente agrícola, por tanto su base económica productiva sigue siendo la agricultura y es el fortalecimiento del papel de control de la delegación municipal de la agricultura y el fortalecimiento de las juntas directivas de las formas productivas, eso nos va a permitir, por supuesto, tener mucha más producción, mucho más ingresos, que al final todo eso tributa al desarrollo del municipio. En territorio tunero, el primer ministro llamó a consolidar los sistemas de trabajo, los cuales no pueden limitarse al diagnóstico de los problemas y subrayó el rol decisivo de los cuadros en el actual escenario de economía de guerra para superar las insuficiencias internas. Las reservas para avanzar en la bancarización y consolidar los métodos de regulación y control de los precios mayoristas y minoristas, la atención a las políticas sociales y los mecanismos de protección, el perfeccionamiento del comercio interior y el programa hidráulico centraron el análisis desde lo local de la implementación de las proyecciones de gobierno. La marcha del proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores también formó parte de la agenda en ambos encuentros de trabajo. Marrero Cruz insistió en no admitir superficialidad, lentitud o falta de rigor en la atención a los planteamientos recepcionados.